¿Qué es el premio pensamiento crítico? Es que viaje el día domingo, porque el día lunes van a haber todo tipo de entrevistas, el día más sería la entrega, ¿no? Pero, por eso no les digo lo más probable, ¿no? No me han llegado los pasajes. Y he chequeado hoy día, y debieran ya haber llegado los pasajes, hace 15 días o un mes, ¿no? Pero no hay los pasajes todavía, estoy preocupado yo. Bueno, entonces, si hay la entrega de los premios, entonces en la próxima sesión no tendríamos plazas. Ahora el problema, digo, si hay la entrega, ¿no? Y si no hay, tendríamos que yo vengo, estoy preparando, para todas las semanas estoy pensando en el tema, ¿no? Estoy trabajando en el tema. Entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos? Entonces, yo estoy pensando que la única forma sería de que estemos atentos a la página del Facebook. Entonces, en cuanto me lleguen los pasajes, pues se confirma algo, yo les digo a los compañeros, y los compañeros ponen la noticia en el Facebook, para que no vengan en vano el día lunes, ¿está bien? Y si no hay nada, pues nos vemos el día lunes, ¿está bien, compañeros? Ahora, es muy posible que me manden los pasajes el jueves, porque suele suceder. Pero, y si no hay pasajes, entonces hay muchos, ¿no? Entonces, porque los, este, hay un boicot, usted sabía, ¿no? Un boicot de las tres nacionales, especialmente las líneas aéreas. No les venden pasajes, como normalmente se venden, por si, digamos, aquel Estado compra el pasaje, lo puede pagar en uno, dos, tres meses, así, en bloque, ¿no? En un paquete. Y allá les piden que paguen ese mismo rato, o sea, como si fuese un... Y encima de eso les ponen precios. Hacete cuenta que la oferta está en 500 dólares, les piden 1.500 o 2.000. Está, está duro el boicot, ¿no? Pues ya han tenido problemas al respecto, y... ¿En Venezuela? Perdón, ¿en Venezuela? ¿En Venezuela? Con la presencia del compañero Maduro, ¿no? El compañero hermano Pacífico Maduro. Él les llegaría y se va a transmitir por Telesur, en vivo, todo eso, la conferencia, todo eso. Entonces, ¿qué les diría? Sería el día 12 de abril, que es martes, a las seis y media hora de Caracas. Así está programado. De todas maneras, trasladaremos con el colectivo, diciendo que nosotros apuntamos a todos en la noche. Por eso, gracias. ¿No? Así se podría hacer. Bueno, comenzamos entonces. Esta clase, como muchas de las clases que hemos tenido, van a ser bien raras. Me estoy metiendo a temas que ustedes ni se imaginan, ¿no? Me hubieran bien conflictuado. Porque cada vez vamos descubriendo cosas que, como se llama, cuestionan en nivel radical los supuestos, o si no, los prejuicios, o si no, los datos consabidos que manejaba el marcibo del siglo XX. Y que se van a empezar a desmoronar y o a caer, ¿no? Entonces, por eso, ustedes tienen esta insunción de Heinrich. Los que no han estado en la sesión anterior, muchas gracias, punto de la luz. No podemos. ¿Perdón? ¿Está en la página? Sí, es que no se llama el último momento. Levantamos su atención. Entonces, en esta, especialmente en la introducción, Heinrich hace una justificación de por qué es que, bueno, él dice, pues, tantas insoluciones que el capital le llama, tantas, no miles, en inglés, en francés, en español, en portugués, en italiano, en alemán, en francés, en chino, en vietnamita, en japonés, y así sucesivamente, ¿no? Hacen miedo, dicen, ¿por qué una más? Entonces, el diagnóstico de él es de que el máximo del siglo XX, o la lectura que se hace de Marx, que se hizo de Marx durante el siglo XX, está bien ideologizada. Eso es lo que dice. Entonces, uno, cuando se enfrenta al capital, digamos que es la obra central, ya está prejuiciado. Y lo peor de todo es estar prejuiciado por prejuicios en el más sentido de la palabra, porque el prejuicio es el más sentido de la palabra, ¿no? Entonces, el prejuicio se pone como un velo u obstáculo epistemológico, ¿no? Que permite entender sólo lo que el prejuicio deja entender en armas, ¿no? Entonces, si eso pasa, digamos, con Marx, imagínense con Duce. Entonces, Duce, para evitar eso, por eso dice, vamos a volver a Marx, Marx, el problema es Marx, no es el marxismo, ¿no? O sea, no es la doctrina, ¿no? Digamos, pongo el ejemplo siempre del cristianismo, ¿no? El problema es saber lo que dijo el fundador del cristianismo, no lo que dicen las doctrinas acerca del fundador del cristianismo. Porque le hacen decir, imagínense, las cruzadas han matado a miles de gentes en nombre del fundador del cristianismo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la única forma de saber si es que la doctrina está bien o mal, la interpretación está bien o mal, es volviendo a la fuente. En este caso, digamos, a Marx. Entonces, a partir de eso, Duce, perdón, Hinkgelamer hace una distinción que me parece fundamental, que para nosotros va a ser algo así como un hilo conductor. Él dice, a propósito del cristianismo, ¿no? Una cosa es creer en Jesucristo y otra cosa es creer en lo que Él creía. ¿No? Cuando uno cree en Jesucristo, lo convierte en Dios, así de simple. ¿No? Y cuando uno cree en lo que Él creía, se convierte en un hermano, en un maestro, en un ser humano, en un compañero, pues. ¿No? Es como Marx va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, dice, una cosa es creer en Marx y otra cosa es creer en lo que Marx creía. ¿No? Entonces, si uno cree en Marx, no hay de otra, hay que endiosarlo. Y este es el problema del marxismo del siglo XX. O de gran parte del marxismo del siglo XX lo han endiosado. Y eso se puede ver bien en las biografías. ¿No? Las biografías clásicas, la de Augusto Cornu, no la he traído, solamente está hasta 1840 y tantos. ¿No? Digamos, está el manifiesto del Partido Comunista, hasta por ahí está. ¿No? Bien ideologizado. O sea, un poco más y, este, como se llama, Marx es el titán de los titanes. Después de eso está la biografía clásica de Franz Meri. Es un poco más moderado, ¿no? Este, ha trabajado bastantes fuentes todo eso, pero es hasta antes de que se conozca, digamos, el mega. ¿No? Igual también es, no, Marx es el luchador, el comprometido y así sucesivamente. Y después de ello está, está el que les decía, Werner Blumenberg, ¿no? Este, que lo acabo de ver en lo que dice, ahí en la UNAM. Entonces, esto se puede conseguir fácilmente, ¿no? Estaba en, te digo, esta cuarta de 70, me sacamos, pues, ya en 50. Estaba en otro, pueden conseguir todo eso. ¿Perdón? Werner Blumenberg. Werner Blumenberg. Con, con, con dos, digo, con doble B, Werner, porque, este, la doble B en alemán se pronuncia como si fuese la B dentilabial, ¿no? En inglés sería Werner, ¿no? Pero, ¿cómo es en alemán? Es Werner, Werner Blumenberg, ¿no? Y, con seguridad, lo encuentran en el lugar. Después de ello han salido biografías para defenestrar la imagen de, como se llama Marx, pero gruesísimas, así, biografías gruesísimas, gruesísimas en el sentido de que, digamos, Marx era el líder de un culto satánico bien escondido, etcétera, etcétera, ¿no? Y, este, este, está en el péndulo, como lo pueden ver, incluso, bueno, voy a esto porque hasta en la biografía hay que tener cuidado, ¿qué biografía voy a leer? Entonces, por decir, hasta antes del 80, Marx era o Dios o el Diablo, así de simple, ¿no? Entonces, después del derrumbe del muro de Berlín empiezan a haber biografías como esta, como esta, que tienen acceso a más fuentes, ¿no es cierto? Pero en la que dicen, no, o sea, ya, o sea, el marxismo ya pasó, ¿no? Pero, bueno, Marx es interesante, vamos a ver cómo es que se puede recuperar al Marx humano, ¿no? O sea, ya no al, cuasi Diosito Santo, por decirlo, al Marx, ¿no? Entonces, pero, bueno, también los cedos, ¿no? Este tipo es un historiador, ¿no? Entonces, quien quiera tener una visión más amplia del contexto en el cual, del contexto histórico en el cual Marx está escribiendo, este es ideal, ¿no? Pero, digamos, a lo teórico que nos interesa a nosotros, no la agarra, ¿no? Este, que lo hace ver a Marx bien humano, ¿no? Si, digamos, voy a caricaturizar, en el sentido de que nos pensamos que Marx era el tipo bien comprometido, bien luchador, bien méntico, bien un revolucionario, o sea, no, ¿no es así como Don Panchito, de la esquina? Igual, ¿había así? Digamos, como se diría aquí, un güey como nosotros, ¿había así? Después de leer esto, uno tiene esa impresión, así, lo hacen ver con todos sus, ser un ser humano de carne y hueso, pueden seguir caricatilizando, ¿no? Había sabido ir al baño a cagar y a sentirse igual que nosotros, es cierto, pues, lo cierto, pero eso no quiere decir de que sea un güey igual que cualquiera de nosotros, eso no quiere decir, Si se entiende lo que es lo que es lo que es, ¿no? Entonces, hay que saber, hay que tener criterio, pues, como para poder elegir que, de intentar o cual tipo de, este, biografía, para, para entrarle bien a que estaba pensando, que lo estaba pensando Marx, ¿no? Porque, ojo, estamos volviendo a Marx, Marx, es lo que hemos dicho, que tenemos que saber quién era este cuate, ¿no? ¿Qué hacía? ¿Qué no hacía? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué no podemos aprender? Etcétera, etcétera, ¿no es cierto? No era como Don Panchito, de la esquina, es un genio, pero hay que ser humano de carne y hueso, es un ser humano de carne y hueso, ¿no? No es Dios, así es decir, ¿no es cierto? Que tampoco es fundador de una cultura satánica, ahí escondida, que lean las, es que lean las biografías, cuando quieran trabajar muy bien un autor, tienen que empezar con las biografías, si no, están patinando ahí en el aire, que la van a adjudicar un montón de cosas. Entonces, el problema es, ¿cómo salir de la lectura ideologizada? Ese es el problema. Entonces, esa alerta, ¿no? Hace Michael Heinrich en esta introducción. Entonces, ahora que él está escribiendo una nueva biografía de Marx, en, ¿cómo se llaman? Tres tomos, su proyecto está hasta el 2022. Y él conoce Marx, o sea, lo teórico de Marx conoce, ¿no? O sea, no es un periodista, no es un novelista, no es un ensayista, no es un historiador, no es, no, no, es alguien que conoce Marx. Entonces, yo le voy a hacer también algunos comentarios de que es aquello que alguien como este servidor esperaría de una buena biografía, ¿no? Pero también para que un poquito le sirva el oriente y todo eso, porque está buscando, yo lo que quiero entender es, ¿cuál era el estatuto o el estado personal, emotivo, político, psicológico, teórico de Marx cuando está escribiendo los lumbres? ¿No? O sea, ¿qué está en su cabeza? ¿Qué está en su corazoncito? Así, ¿no? Es como para escribir. Fíjense, prácticamente en cinco meses se escribe. O sea, el invierno, en 1857, 58. ¿No? Casi seis meses, pero, en rigor, digamos, cinco meses, escribe el mamontrato de los lumbres. O sea, los, digamos, en español tres tomos, en alemán dos tomos, la primera edición uno solo y así sucesivamente. Escribe, bueno, ochocientas páginas en esos pliegos grandocototes, ¿no? Entonces, si uno lee solamente estas biografías, Marx está o en la pendeja, o si no, está preocupado por problemas económicos. Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿No? Con los consacredores, ¿no? Está en otro. No está ahí. Entonces, si uno lee estas biografías y se va a lo que uno dice, entonces, ¿esto de dónde ha salido? Se ha caído del cielo. Sí, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Entonces, por eso cuando le preguntaba a mi hija de Jericho, yo vi como cincuenta biografías sobre Marx, ¿cuál es la mejor? Entonces, él me dijo, a todas les falta algo. Todas se arrolicen de algo. Y en parte tenía su sentido. Ahora, tal vez, sea imposible una biografía definitiva. Estoy diciendo, tal vez, ¿por qué Marx es muy múltiplo? No, hay muchos problemas al interior de los cuales él se está debatiendo. Por eso es importante esta, ¿cómo se llama?, esta introducción alerta a la lectura, bueno, en el caso de Capital, pero también de los libros, que nosotros vamos a ver aquí. Tal vez hagamos nuevos grandes descubrimientos. Digamos, más allá de la obra de Busser, este libro sigue siendo insustituido. Yo estaba pensando, ¿no?, que lo dice Jorsdolski, ¿no?, cuando, desde que agarra el libro de Marx, los Blue Ries, hasta que publica este libro, son casi diez años. ¿O qué no alguno de ustedes se atreve a escribir algo similar, que vaya más allá de esto? Texto clásico, canónico. Nadie lo ha superado esto. Bueno, Düsseldolski va, en otro sentido, en la perspectiva de no hacer un comentario solamente a los grandes, ¿no?, digamos, de las cuatro traducciones de Capital, otro tipo de proyecto, no es ese, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces, ¿cree que podría ser eso? ¿O están todavía con el complejo de que no es? No, no, no. ¿Sí se entiende? Entonces, doy todo este tipo de elementos como para poder soltarles y o lanzarles el desafío, ¿no? Por ejemplo, acá, en la segunda página de la introducción, dice lo siguiente. Antes de llegar a Inglaterra, Marx había realizado ya estudios económicos, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver con detalle, ¿no? Cuando se acerca la gran crisis económica del Capital, ahora ya mundial, todavía no transnacional, en 1857, él dice, ahora sí va a haber la gran crisis económica, fruto de la cual va a haber condiciones para la dominación. Entonces, él lo que quiere es tener un texto, un libro que le llegue al revolucionario o al proletariado, puede entender la situación y con eso orientarse y hacer una guía para las monos. Entonces, pronto se da cuenta de que está difícil, ¿no? Entonces, decide volver a empezar de nuevo. Fruto de eso, somos hombres. Entonces, en la vida del gran pensador, llegar a una situación en la cual supuestamente uno lo tiene claro y después de ello se da cuenta que no lo tiene claro, es normal. Y se están en condiciones como para volver a empezar de nuevo, de ser, como si no se hubiese hecho nada. Eso es normal. Es más, cuando un pensador llega una o dos o tres veces a esa situación, quiere decir que está avanzando. Si nunca llega a esa situación, siempre se quedó en el principio, nunca pudo avanzar más. ¿Sí se entiende? Es un poco la, esta situación. Entonces, ahora no nos queremos volver a más marcas. Entonces, ya he dicho, ¿no es cierto? No es fácil volver directamente a más marcas. Necesitamos del maestro, de la quinta. Y este aquí, ¿eh? Esto es, ¿sí se acuerda? ¿No es cierto? Entonces, es el maestro con el cual nos vamos a enfrentar a más marcas. ¿No? Y va a llegar el momento en el cual ustedes van a ver. Es una barra basada, un atrevimiento, una locura, lo que voy a decir. A Dusen y a más, que se les van a decir, gracias a Dios. Y vamos a, vamos a, ustedes me han permitido llegar hasta acá. Ahora voy a continuar por mi propio pie. ¿Será posible eso? Si imagínense lo que he escrito Dusen, más de 60 libros, ¿no? Y, este, Marx, este, ¿de qué se diga? Que llegamos solamente en el cual le dijimos, gracias. Ya aprendí de aquí lo que podía aprender. Ahora voy a continuar por mi propio pie. Pero es el modo como el pensamiento avanza. No porque sea necesario dejarlo a los maestros, sino porque llegan situaciones en las cuales, es un poco lo que digo. Los problemas a los cuales nos estamos enfrentando hoy nosotros, no son los problemas a los cuales se enfrentó ni Marx, ni Dusen. ¿Estoy sensible? Son otro tipo de problemas. Y porque son otro tipo de problemas, y van a seguir aconteciendo otro tipo de problemas, necesitamos otro marco o categoría. ¿Sí se entiende? ¿No ven lo que he estado? Insistiendo una y mil veces. Entonces, había empezado lo anterior comentando la producción teórica de Marx. Estoy en la página 11. Entonces, aquí dice Dusen. El problema es centrarle a Marx mismo. Entonces, esto está diciendo Dusen, mediados de la década del 80 del siglo pasado. Entonces, cuando hablamos del siglo pasado, eso no es una mera fecha cuantitativa. Entonces, mediados de la década del 80 del siglo XX, no había acontecido las consecuencias que ha producido el modelo neoliberal. Ni, yo recuerdo bien, mediados, fines de los 80, nadie pensaba en el siglo XXI todavía. O sea, parecía lejos ahí como el siglo XXI. O sea, nos parecía todavía lejos. Y ahora estamos en el 2016. O sea, han pasado 16 años todavía. Y no es una transformación cuantitativa, es cualitativa. Cualitativamente ha pasado algo. Entonces, lo que modifica nuestra relación con la obra de Marx no es que Marx haya cambiado o no. El texto es el mismo. El texto es el mismo. Quienes han cambiado somos nosotros. O la situación nuestra ha cambiado. Y porque la situación nuestra ha cambiado, por eso que la relación no puede ser la misma. Y de eso hay que ser consciente. Porque si yo no leo con este tipo de alertas, ¿no es cierto?, voy a recaer en una lectura desfasada en el tiempo. Como si el tiempo no hubiese acontecido. Pero el tiempo ha acontecido. Es más, nos ha afectado a nosotros. Y todavía nosotros no nos damos cuenta cómo nos ha afectado. En el último párrafo, dice Duce, en la línea quinta, antes de que termine el párrafo, en ellos, los Grundris, Marx descubre por primera vez explícitamente la esencia de su pensar teórico. Por ejemplo, nos te parás y empezar a discutir con él el marxismo del siglo XX. Gran parte del marxismo positivista o materialista, en el más sentido de la palabra, decía de que la obra del Marx se había superado, definitivamente, y por eso era materialista, todo tipo de metafísica. Todo tipo de metafísica, aquí quiere decir todo tipo de esencialismo. Entonces, esto yo recuerdo, en la década de los ochenta, cuando uno decía, es que la esencia de la obra de Marx, no, compañero, Marx no es esencialista, porque no es metafísico, porque no es idealista, no es burgués. Marx ha superado todo esencialismo. Su pensamiento es historicista. Por eso es dialéctico, por eso es evolucionario, y todo el mundo, ¡laaah! ¿Viste? Uno calla, está armado, ¿no? Entonces, Marx utiliza el concepto de esencia, pero no en el sentido de esencialismo. ¿Sí se entiende? ¿Ves? Lo primero que hay que aclarar, y parece que la cosa está clara, pero no está clara. Entonces, ¿de qué está hablando Marx cuando está hablando del concepto de esencia? El concepto de esencia no toma del esencialismo. Digamos, aristotélico, ¿no? O neoconista, ¿no? O metafísico, ¿no? Lo está tomando de qué. Entonces, el concepto de esencia está íntimamente ligado con el concepto de apariencia. O si ustedes quieren, de no. Entonces, en la forma, exactamente en los grupos, fundamentalmente en los grupos, cuando se habla de esencia, ¿no? Se está hablando en relación al concepto de apariencia. Todo lo que es, todo lo que es, tiene una forma de aparecer. La forma de aparecer no revela todo su ser. La única forma de entender el misterio del aparecer es acudiendo aquello que está encubierto en el aparecer, que es el que se le llama la esencia. Es un concepto igualito que el de la apariencia. En la realidad están juntos, pero como nosotros nos relacionamos con la realidad de modo ideológico, teórico, hasta sentimental, etcétera, ¿no? todo influye. Vamos a suponer, voy a poner como aquí hay bastante jóvenes y gente de espíritu que en la calle un amigo está con una muchacha que supuestamente es la mujer de mi vida o mi alma gemela. ¿No? Pero yo estoy o sea, este, 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 la situación subjetiva en la cual estoy inmerso, se pone como un obstáculo. O sea, que en este caso digamos cognitivo-sentimental como para poderse conocer en la persona esa mi alma gemela. ¿No? Ahí la tuve delante, pero apareció como si no existiera. O sea, ahí la tuve. ¿No? ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, en la realidad todo aparece de modo diáfano, pero por las condiciones ideológicas, teóricas, políticas, sentimentales, subjetivas, etcétera, etcétera, tienen su forma de aparecer. ¿No? Lo cual, encubre en parte el misterio de la apariencia. ¿No? Y esto se da especialmente en el mundo capitalista. En el mundo capitalista, ¿no? El capitalismo desarrolla la cultura de la apariencia. si aparentemente es bueno o rico, perdón, si aparentemente es rico, voy a poner así, algo es bueno. si aparentemente aparentemente es moderno, el mundo es bueno. Si la apariencia es bello, el mundo es bueno. Y así sucesivamente, aunque el nivel radical no lo sea. ¿No? Entonces, cuando el capitalismo desarrolla la cultura de la apariencia, la forma se torna lo fundamental. Todo el mundo se preocupa por mantener la forma, por cuidar la forma. eso es un poco lo que pasa en los Estados Unidos. Los grandes políticos y los grandes negociantes saben que son ladrones, saben que son adultos, saben que son pedófilos, saben, saben. Y justamente porque saben que son eso, cuidan muy bien las apariencias. ¿No? Porque saben que si cuidan muy bien las apariencias y en el capitalismo ellos, lo fundamental, aparecen como buenos. ¿Sí se entiende? No. Entonces, por eso dice Marx, esto es una cultura, ya, es una forma de ser. En el capitalismo eso se desarrolla hasta sus últimas consecuencias. Se desarrolla de tal modo que la forma o la apariencia define en última instancia la forma de ser. Aunque no haya una constancia entre aquello que le explica o aquello que es realmente y el modo que le aparece. ¿Sí se entiende, compañero? Es lo que pasa con las mercancías. si tiene pinta de nuevo, si tiene, ¿cómo se llama? La pinta de algo sólido, o sea, es bueno. Si tiene, aunque no lo sea, ¿sí se entiende? Eso es lo que cuida muy bien el capital. Y por eso que al final todos estamos preocupados en la apariencia. Si, la moda, por ejemplo, es algo que desarrolla esta tendencia hasta sus últimas consecuencias. Si estoy a la moda, estoy bien. Si no estoy a la moda, estoy mal. Así de simple. Profesor, entonces, ¿es la apariencia que proviene de la realidad externa por ese objetivo? Bueno, en el capitalismo, ¿no? Es objetivo. Es una realidad que se produce. ¿No? Ahora, lo que estamos queriendo decir es que no es algo que le pertenezca naturalmente a la realidad. ¿No? Es una objetividad producida por la burguesía y por el capitalismo. Hasta Marx va a caer en eso. el mantener las apariencias, cuidar las apariencias, guardar las formas, ¿no? Y eso que Marx era de los que de frente decían las cosas, ¡pum, pum, pum, pum! O sea, tenía pocos pelos en la lengua. Pero digamos, en el ámbito de la vida cotidiana, ahí está en las en las biografías, ¿no? Este, Marx no tenía mucho dinero. ¿No? Pero, él no quería aparentar que no tenía dinero. Él no quería aparentar que estaba en bancadón. Él quería aparentar que estaba bien. Cuando venían los cuates o así, gente a visitar todo eso, hay que comprarlo mejor, por decir, digamos. Y así es, y con esposa igual, etc, etc. Hay deudas que hay que pagar, pero es como se llama que la gente viene y ir, digamos, en la Semana Santa a Cancún. No, entonces, hay que ir a Cancún. Y así es, hasta Marx. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Y ahora, en parte, a ver, ¿está? Fíjense. Esto es lo que voy a decir. como uno es hijo de su tiempo, uno no está al margen de eso. Y porque uno hierra también de eso, y porque uno peca también de eso, uno se puede dar cuenta de que ese es problema. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende lo que usted crece? Y por eso esta afirmación del fundador del cristianismo, quien esté libre del pecado, que lanza la primera piedra. ¿No? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, ¿no? En el caso del fundador del cristianismo, hay que saber bien los textos. ¿No? Entonces, la ley, la ley decía a la persona que se le pesca, se le halla en aluterio en infragantil, hay que apedrearla. Y la encuentran así a la mujer. O sea, no hay ley que contrar, digo, no hay nadie que pueda contrarrecir eso. Entonces, la acallan a la mujer y la llevan donde, donde Jesucristo. Esta mujer ha sido hallada infragantil. ¿No? Ahora, ¿tú qué dices? El que le dice nadie. O sea, él dice, porque también dice la ley eso, ¿no? Está bien, la tiene que ser condenada, pero va a ejecutar en la juición quien esté libre de culpa. ¿No? Entonces, dice, quien esté libre de culpa, que arroje la primera pierna. Entonces, que se miren, y todos son las dos perros. Aunque no hayan sido hallados con las manos en la masa, por decir, que se miren, tienen conciencia ética, dice, y se van. ¿Y qué dice a continuación en el texto? Y le dice, mujer, ¿hay alguien que te esté cruzando? No, no. Pues entonces, vete, no peques más. Y le dice, ni yo te abuso, porque ni él está libre de pecado. Porque, si él, si él fue ese consejo, el que esté libre del pecado, que arroje la primera pierna. si él es libre de pecado, él tendría que haber alojado la primera pierna. ¿Pedón su ojo? ¿Sí se entiende? Y hay una sentencia ahí que me encanta, que me fascina, que dice, no, mucha gente no ha pecado, no porque no quiso pecar, sino porque no tuvo la oportunidad. los que se hubiesen tenido la oportunidad, ¡uh! Entonces, como no han pecado, entonces, no, no soy justo, ¿no? Entonces, están señalando yo y si te entiendo a los demás. Pero si hubiesen tenido la oportunidad, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, hasta marcha estas 21. Pero cuando uno se da cuenta del problema y lo tematiza, entonces, yo tengo en mi librito ahí una reflexión relativa a lo que significa transmodernidad. Y digo, ¿no? En perspectiva de colonial, no es un problema teórico, es un problema existencial. Nos enfrenta a una tensión existencial, ¿no? Estoy en un mundo moderno, burgués, etcétera, y digo que eso está mal, y yo estoy ahí y en parte, soy parte de ese tipo de relación con los que hago. ¿Sí se entiende? No es fácil ser crítico en el nivel radical, ¿sí se entiende? O sea, hasta marcha esta renta, está en un mundo, hay que por qué. En vez de pagarle a tender, o a la, ¿no? Inclusivo hasta la renta, que se dice, no, las niñas tienen que tener clases de piano, tienen que tener clases de francés, tienen que tener, ¿no? O sea, porque así se da la apariencia de que tienen buena vida. O sea, hasta marcha, Dios mío, Jesús, María, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿No? Es, es una sanidad puesta, puesta, producida, es, ¿no es cierto? burguesa. Ahí, más adelante vamos a ver, en la biografía, dice, literal. Bueno, hay un problema, aquí, supuestamente, todo indica a decir de que Marx, bueno, antes, yo estoy tratando de agarrar la vida de Marx hasta 1857, que nos da un carito para ver cuáles son las condiciones para que escriban cómo se llaman los Grundies y después de eso la contribución. Si yo quiero saber exactamente qué está pensando él, porque yo tengo que aprovechar el contenido que está atrapado en la forma. Aquí es el discurso o la argumentación por decir, ¿cuál es el contenido que está presupuesto? ¿no? Entonces, hubo ahí un problema, un lío tremendo, la época en la cual que la esposa estaba completamente como se llama mal de salud, ¿no? Fon es títulos de la nobleza, aunque sea nobleza de pobrecidad, pero nobleza, ella era la nobleza, ¿no? Marx no, por eso no era Fon, no fue Ricardo, porque era burgueso, ¿no? O sea, no era digamos de clase acomodada por eso. Que parece un complot, ¿no? Parece un complot, no quieren que hablemos mal de Marx. Entonces, la gente de la nobleza tiene una forma de vida, ¿no? Aunque sea empobrecida, esa forma de vida implica cierto tipo de lujo y confort que implica tener bastantes servidores. Y hay que apagarte a eso, ¿no? Y poco a poco toda forma de vida se va recortando, 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 ¿no? Y para una persona que ha tenido esa forma de vida, ¿no? No mantener esa forma de vida es sinónimo de fracaso en su vida. O sea, eligió mal a la pareja, el marido, la vida, etcétera, etcétera y no puede recibir a las visitas, tampoco puede hacer los viajes como para poder demostrar que está bien, que está mal. Es como entre ustedes los cuates, ¿no? Nos veremos el fin de semana en pericio, sí, ¿cómo no? Vamos a todos los cuates, vamos al café, todos me piden un café, una cerveza y uno no puede pedir. No, no tengo hambre, no haya comido en mi casa, no, no puede pedir, ¿no? A la primera te aguantas, digamos que, pero que eso sea sistemático, así, no, este mejor, no voy, no trate de no ir, ¿por qué? Son las apariencias, no, no te preocupes, yo te invito, ¿no? Como una canción de Piro que dice, apenas me pago el vino, yo nunca puedo invitar, para el pobre invitar es, digamos, algo muy bueno, siempre quisiera estar disparando a los cuates en el buen sentido de la palabra, no como Salinas respecto de, el de las lomas taurinas, ¿no? no puede mantener esa forma de vida y Marx se siente culpable porque le ha debido prometer, no, mi vida, contigo tú vas a ser mi reina, yo te voy a tener como una reina, porque para mí es una reina, etc., pero no puede, doctor, no puede, entonces la señora entra en crisis nerviosas sistemáticas, y se enferma, se enferma, en medio de toda esa enfermedad, Marx se mete con la ama de llaves que tiene un hijo, ¿no? O sea, ahí hay todo un lío, entonces, al final, se le atribuye la cuatería a Engels, Engels dice, como el gran cuatería, también lo he hecho y parió, que hay que cuidar las apariencias, pues, ¿no? porque hay que cuidar las apariencias, ¿no? Y las hijas no pueden enterarse y hay todo un complot, hasta que al final, a través de la esposa de Kowski, por revelaciones antes de que se muera el general, así le apoyaban, digo, le apodaban a Engels, ¿no? que tenía unos vastos conocimientos de artillería, este, del ejército, caballería, ¿no? Es más, pertenecía a un club hípico en el cual practicaba la caballera sistemáticamente porque él soñaba con ir a la revolución, ser un, este, capital de la caballería, ¿no? y comandar al ejército de los obreros por delante, estaba preparando para eso, ¿no? Y por eso iba al club hípico y hasta sentía vergüenza de tener, este, de ser el propietario de un caballo, ¿no? Es como tener un, qué sé yo, un, Toyota Camry, ¿no? Que cuesta treinta mil dólares, ¿no? Pero no es solamente tener el caballo, al caballo queda de recomer todos los días. Sí, que por favor, compañero, sí, 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 o lo que sea, ¿no? Porque es el sonido y se escucha todo eso, bueno. Entonces, Engels dice, bueno, está bien, que todo sea por la causa, la causa, pues, en última tasa digamos, ¿qué es lo fundamental? Al final decide aplacar la cosa, qué sé yo, ¿no? Entonces, y este Werner Blumenberg es marxista, o sea, no es un giro de su chino, por decirlo, dice, todo este asunto del hijo afectó mucho a Marcia a su mujer, a su mujer, porque eran burgueses y pensaban como tales. Se siente, tenían conciencia burguesa, eso es lo que quiere decir, ¿no? Pongo este caso porque vamos a ver muchos elementos con los cuales yo decía a partir de 1930, del siglo XX, pero el fenómeno empezó más o menos en la década del 50 del 60 del siglo XIX como la frase burguesa y los grandes líderes revolucionarios se van a, perdón, esta es la frase proletaria y los grandes líderes revolucionarios se van a burguesando, burguesando no quiere decir ser capitalista, ojo, el capitalista tiene conciencia burguesa, tiene conciencia burguesa, se necesita tener conciencia burguesa, pero no todo capitalista, o mejor, no es necesario ser capitalista para ser burguesa, el aburguesamiento de la clase obrera empieza así como están mostrando que la historia por decir en la década del 50 60 del siglo XIX y hoy esto una realidad nosotros tenemos conciencia porque es en el momento en el cual decimos somos modernos esto esta es una forma que se habla de decir que tenemos conciencia de la clase porque el capitalismo para poderse producirse tuvo que producir un tipo de conciencia y una intencionalidad un tipo de conciencia porque a la cual para el que no parezca como porque se dice hoy moderno entonces los valores inherentes al mercado capitalista que se colombor decía los tenemos nosotros contados y no nos damos cuenta entonces todo esto sirve también en parte para como se llama tener conciencia de eso entonces ir más allá del capitalismo sin tener conciencia de que todavía tenemos conciencia va a estar en China entonces hay que tomar conciencia de que tenemos en parte ese tipo de conciencia ahora vamos a ver y para eso va a servir muy bien los grandes no solamente cómo podemos tomar conciencia de eso sino cómo podemos producir otro tipo de subjetividad otro tipo de conciencia de tal modo que podamos poner otro tipo de objetividad porque la objetividad es la sería que pone una subjetividad la objetividad capitalista y o moderna es la subjetividad que puso o mejor la objetividad que puso la subjetividad porque si se entiende no es una realidad objetiva que existe independientemente del ser humano no depende eso de nosotros y nosotros podemos modificar y transformar eso acuérdense de lo que dice la física cuántica hoy el aleteo de las moriposas puede producir tremendos huracanazos no si los actos singulares que nosotros hacemos no son meros actitos o tiquitos singulares que hacemos tienen y pueden tener implicaciones universales hay que tomar conciencia de eso también si se entiende ¿no es? bueno cuando estamos hablando de esencia ahora sabemos que fíjense todos estamos hablando de que estamos hablando no aquí no tenemos nada que ver con el esencialismo con esencias eternas no no estamos hablando en relación a eso a esta forma conceptual que tiene este tipo de contenido y sigue diciendo y repitámoslo la cuestión del plusvalor es descubierta de manera explícita e irreversible definitivamente por Marx aquí en los Grundris la cuestión del valor como fundamento del concepto de plusvalor ese es el problema de la esencia ¿no? más de por pena explícita la esencia de su pensado teórico la esencia de su pensado teórico es la cuestión del valor como fundamento del concepto de plusvalor ahora nosotros vamos a ir más allá de lo que va diciendo aquí Duce es cierto lo que dice Duce sí pero ahora haciendo este tipo de lectura nosotros vamos a encontrar que hay más miga detrás de lo que como se llama dice Marx ¿no? en el sentido de que es cierto que el valor es fundamento de los valores pero ¿qué implica el valor? y esto ya es que en qué lado vamos el valor implica los valores que ha producido en última instancia la burguesía y la modernidad la comprensión última del concepto o la teoría del valor en Marx implica la comprensión de que para que tenga sentido eso ¿no? son necesarios los valores que ha producido el capitalismo y que ahora están formalizados en términos de cultura mudáquica una vez que se ha impuesto en la realidad el horizonte valórico por ejemplo el de la propiedad privada el del individuo etcétera el del egoísmo una vez que se ha instituido todo ese horizonte valórico entonces adquiere no solamente en realidad el concepto de valor sino el que se puede desarrollar hasta sus últimos conceptos porque hoy este por ejemplo ¿no? el obrero no se hace ningún problema con ir a vender su fuerza de trabajo a alguien ¿no es cierto? y no se hace ningún ningún problema en que en cuanto se entrega al propietario de los medios de producción lo que ha producido el obrero y cuando dice el doño de los medios de producción ahora todo esto es mío ¿no? y después dice mi empresa ha producido esto nosotros hemos producido esto cuando dice el obrero no dice nada en ningún momento no se dice nada calma calma yo he producido con mi trabajo con todos los compañeros nosotros hemos jugado la gota gorda hemos producido nosotros no es cierto de que es de él ¿no? porque supuestamente él ha vendido su fuerza de trabajo y del producto el dueño de los medios de producción es dueño y en la política igual ¿no es cierto? el pueblo sale a las calles a luchar el pueblo es quien derrota a los gobiernos neoliberales no es cierto y de pronto el gobierno dice nosotros hemos cambiado al país y nadie dice nada el pueblo no se le dice oye que nosotros hemos estado en las calles ¿no? y el compañero está la muerto su tío su primo etcétera etcétera ¿si se entiende? ¿no? entonces es necesario que un sistema de ganadores se forme parte del sentido común de la cultura de la subjetividad de tal modo que tenga sentido el concepto de valor como el momento esencial de esta forma de ser yo de producir y se produce solo estoy anunciando aquello que vamos a ir ¿cómo se llama? tematizando no está separado ya lo vamos a ver ¿no? entonces que por eso vamos a ¿cómo se llama? seguir el orden de la argumentación ¿cómo lo uno en parte esa apariencia de algo que está escondido y o al revés? entonces aquí vamos a ver no solamente un tipo de determinación ¿no? en el sentido de que es aquello que cubre el aparecer ¿no es cierto? sino que ¿cómo determina esto al aparecer? pero subestumo el aparecer determina a sus secretos ¿si se entiende? ¿no? entonces la forma de la comprensión digamos de lo meramente económico y lo meramente ¿cómo se llama? valórico por decir que también se va a transformar y a veces lo meramente valórico por decir va a ser más duro que lo económico y yo alzo es eso tiene que eso tiene que ver con el problema de la relacionalidad y el mítica durante la construcción de la ruta ¿no? se acuérdense siempre de esta trilogía ¿no es cierto? toda determinación no solamente determina por decir sino que ha sido determinada ¿no? si siempre hay que acordarse de eso ¿no? o sea todo el mundo no sabe determina sino que ha sido determinada entonces ahora vamos a analizar por decir digamos el capital desde el punto de vista del dinero ahora vamos a analizar el capital desde el punto de vista del pensión ahora vamos a analizar la primera vez desde el punto de vista del capital ahora vamos a analizar el dinero desde el punto de vista del pensión y así sucesivamente no es que la cosa cambie sino que la comprensión es la que se transforma ¿si se entiende? ¿no? entonces ahora vamos a ver el problema desde la perspectiva del capitalista ahora vamos a ver el problema desde la perspectiva del obrero ahora vamos a ver el problema desde la perspectiva del presidente ahora vamos a ver el problema desde la perspectiva del pueblo ahora vamos a ver el problema desde la perspectiva de Marx ahora vamos a ver el problema desde la perspectiva nuestra desde América al Dino y así sucesivamente ¿ve? que la cosa se dé complejizada pero en eso consiste la totalidad concreta por eso es que así vamos a la totalidad ¿si se entiende? Compañeros Repitamos luego la cuestión del plusvalón Es descubierta de manera explícita E irreversible Definitivamente por Marx aquí en los Bruns Entonces el compañero Ya ha puesto un artículo De Dussel Donde se dedica exclusivamente a eso Está en el Dropbox Pero ponlo también en la página Para que la gente vea Que está en el Dropbox En el Dropbox Para que se vea Está un artículo en el cual Dussel muestra eso Y como es que Como se llama en el Capital Es más o menos como se llama Un repetirse de Marx Respecto del gran descubrimiento De 1857 1858 Pero es posible Que descubramos algunas cositas más Es posible Pero vamos a mantener nosotros Ese tipo de argumentaciones Sigo Esto habla entonces O sea A la producción teórica de Marx Es una introducción Al planteo de la cuestión del plusvalón En la biografía intelectual de Marx Ahora si se dan cuenta No está hablando Durante toda la introducción Nunca hablaba de la cuarta reducción del capital Porque todavía no es consciente de eso Porque todavía no es consciente de eso Dussel Bueno Sí conoce Las teorías del plusvalor Porque está publicada Pero no Se ha enfrentado con el Howl Manuscript No Entonces ustedes Tienen que saber Lo que es el Howl Manuscript Es el manuscrito principal Es la única vez Ahora Como he traído tantos libros Tengo cargado de Pesas los libros Pero en una próxima voy a traer El Howl Manuscript Los tres tomos Que es de Leia Son seis Porque es cada tomo Con su apagata Entonces vamos a saber Por decir Son dos libros Del mismo tamaño Vamos a saber que este texto Y este es el aparato crítico Y yo al revés Hay textos En los cuales Este es el texto Y este es el aparato crítico El aparato crítico es más grueso Entonces cada volumen Es el de expresión crítica Con su aparato crítico Entonces son tres tomos La única vez que Marx escribió El Capital De un tirón Este Se le dice El manuscrito principal A partir del cual Se sacó todo Y que supuestamente Engels Ni Kowski Tuvieron conocimiento Del texto Entonces Y al máximo Del siglo XX Nunca lo leyó Entonces cuando se enfrenta Dúsela a eso Entonces ya tiene conciencia De que hay cuatro redacciones Del Capital Pero nosotros vamos a decir cinco Porque hay una diferencia Entre La edición Del tomo uno Del Capital Entre la primera Y la segunda Son cinco años de diferencia Y ahorita vamos a ver Que les voy a ver Algunas citas ¿No? En las cuales 1856 1857 Se da en Europa La guerra de Crimea Y la guerra turco Rusa ¿No? Y también está el fenómeno De este La ocupación De la compañía De las indias orientales Inglesa Es una empresa Respecto de la India ¿No? Entonces Marx Está escribiendo Cuarta cantidad De artículos Al respecto Escribe para La India Para la Noye Taitun Otro periódico Este alemán Y también para Un periódico Inglés Escribe artículos ¿No? Porque Como no tiene plata Se anda quejando De dinero Entonces escribe Y de eso Gana algo de dinero Marx Entonces Esto le exige a Marx Hacer cierto tipo De investigación No solo periodística Sino también diplomática Económica Histórica Política Etcétera Etcétera Para escribir Los artículos ¿No? Y en esos artículos Marx va sacando Todos Sus prejuicios Que En parte Son los prejuicios De la época Uno de ellos Y lo vamos a ver Y lo voy a señalar bien Porque hay que perseguir La hipótesis Para la Europa Del siglo XIX Desde el siglo XVIII Pero Especialmente Del siglo XIX Solamente Los países Europeo Modernos Occidentales Eran Avanzados Y o desarrollados En el sentido De democráticos Todos los orientales Eran Despóticos No en el sentido De atrasados Inferiores Todavía no se ve No tenían instituciones Liberales En ese sentido No eran democráticos Etcétera ¿No? Entonces Cuando Marx Se refiere A Rusia Para él La Rusia Es zarista ¿No? Y sinónimo De despótica ¿No? Entonces En ese sentido Digamos Inferior ¿No? ¿Qué dice De la revolución? No Es el nido De la contrarrevolución Por decir Entonces Él Él piensa Y cree Y cree Que desde A este ¿Cómo se llama Este emperador Ruso? ¿Es Alejandro El Grande? El gran emperador Ruso Bueno Voy a acordar A este después Él dice De que Rusia Está Complotando De tal modo De que No se desarrolle El capitalismo O la modernidad En Europa Quiere ¿Cómo se llama? Arrosar Completamente Con Europa Para que vuelva A su estado interior Y no sea entonces Un peligro Para Rusia Pero digamos Sin respetar Las conquistas De la revolución Francesa En ese sentido Digamos Los dos polos Extremos De lo que sea La realidad política Es Por un lado Francia Que es digamos Revolucionaria Por tanto no más Por decir Y Rusia Que es el sinónimo De la reacción ¿No? Entonces ¿Cómo se llama? El despotismo Ruso Existe no solamente Porque existe El rey despota Sino porque existe Un pueblo En el contexto Un pueblo ignorante Entonces La opinión Que tiene De Rusia Es como Digamos Si Se quise Dijera Esta es la cita Que la voy a leer Después Cuando le dice A Engels Nos leyeron En Rusia Es como decir Así en Mexicano Sería Nos habían leído Los Oaxaquitas Algo así ¿No? Digamos Y sin embargo Allí es donde Va a empezar Todo Pero entonces Entre el 67 y el 73 Va a empezar A cambiar De conciencia Y al final Va a tener que decir Si el capital Es una obra Para entender A un país Capitalista Avanzado No es una filosofía De la historia ¿No? Y el máximo Del siglo XX Especialmente De la primera mitad Va a tomar A la obra De la más Como si fuese Una teoría válida Va a ser aplicada En cualquier tiempo Y en cualquier espacio ¿Si se entiende? ¿Lo ven? Si el que se inicia Comprende adecuadamente El concepto Y la categoría De plus valor El concepto Y está entre paréntesis La categoría Entonces Nosotros tenemos que hacer Una distinción explícita He dicho Lo que se entiende Por concepto Y lo que se entiende Por categoría Porque es parte De nuestras hipótesis Centrales Porque en parte El marxismo Del siglo XX Ha sido conceptual Y no ha sido Categorial De las hipótesis Y no ha sido De las hipótesis 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 De las hipótesis